Villacorta, director del Diestro. Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Javier, ¿cómo estás? Bueno, parece que se multiplican las críticas, ¿no?, contra esta intención de Pedro Sánchez de indultar a los sediciosos. Bueno, es que parte de una base ilegal por completo. En primer lugar, los indultos tienen que ser individuales. Es decir, si uno se ha portado bien y otro se ha portado mal, no puede ser que vayan a funcionar los demás. Pero es que nos encontramos ante un indulto más ilegal todavía porque son un indulto para mantener a un presidente del gobierno. Es decir, un indulto en base a que alguien se mantenga en la presidencia del gobierno, lo cual no tiene ningún sentido. Por otro lado, yo de las críticas del Sanchoe no me fío demasiado porque a la vez los mismos que están criticando ahora esta decisión criticaron a Sánchez en 2016 cuando le echaron del partido y ahora han callado con todo lo que está haciendo. El partido es demasiado personalista y demasiado dirigido por Sánchez como para fiarnos de que digan una cosa ahora y no digan otra mañana. Pero vamos, ¿tú estás convencido de que Sánchez llevará a cabo sus planes a pesar de toda esta oposición y todo este ruido que se está oyendo? Efectivamente. Yo creo que Sánchez los intentará llevar a cabo. Tendrá la oposición del partido, la oposición del... o de parte del partido, la oposición de la justicia, como han dejado ya claro. Eso es evidente que les da igual, que le va a dar absolutamente igual, como le ha dado igual todo. Pero esperemos que esta sea ya la espita en que consiga sacar a la gente a la calle para que se vea la oposición también de los españoles a todo esto. ¿Pero es consciente Sánchez del alto coste político que le puede acarrear una decisión de estas características? Yo creo que a Sánchez todo eso le da igual porque es un cortoplacista. Él lo que quiere es ir apurando fechas, ir apurando semanas, ir apurando días para mantenerse donde está. Y le da absolutamente igual lo que pueda pasar pasado mañana, en todos los sentidos. Porque para pasado mañana ya se habrá inventado otra cosa. O si no se la habrá inventado ese chico tan inteligente que creíamos que era el listo del gobierno, el inteligente que es Iván Redondo. Y que dice que se tiraría por un barranco por su presidente. Si este es el listo, pues habrá que ver el tonto como es. Es curioso lo de Iván Redondo. Generalmente los asesores de comunicación, los estrategas políticos permanecen siempre en la sombra detrás de su señorita. Jamás salen a la palestra. En cambio en esta ocasión, ¿qué pasa? Que tan mal y tan crudo están viendo todas las críticas que hasta el propio gurú ha tenido que salir a decir que se tiraría por un barranco si Sánchez se lo pidiera. Efectivamente. Supongo que se habrá hecho los injertos de pelo para eso, para salir a la palestra. Pero lo que está claro es que contamos o se le ha ensalzado demasiado a este personaje, se le ha hecho demasiado televisivo y se le está utilizando como para dar un poco, como actos de fe. O sea, o para dar parabienes a todo lo que haga el presidente, como que este es el listo. Pero es evidente que ya yo los veo como desesperados, como pollos sin cabeza, que ya no saben ni por dónde salir. Lo que parece evidente es que se les ha perdido ya la baraca que tenían. Todo lo que hacían les salía perfecto. Cualquier equilibrio, a pesar de no tener mayoría, las sacaban adelante. Pero las últimas decisiones en materia de mociones de censura, elecciones y tal, les han estallado en la cara, ¿no? Yo es que creo que Sánchez lo publicamos nosotros esta misma mañana. Todos sabemos quién es el principal valedor de Sánchez y no vive precisamente en España. Y yo creo que Sánchez se está convirtiendo en el monigote o en el juguete roto de ese principal valedor. A los hechos nos remitimos. El presidente de Estados Unidos, el sobon Biden, no le quiere ni coger el teléfono. Y hace bien poco ha sucedido lo que ha sucedido en Marruecos con Mohamed VI. Es decir, Mohamed VI no va a movilizar lo que ha movilizado para invadir Ceuta si no tiene las autorizaciones pertinentes, entre otros, de Estados Unidos, que además ha salido a apoyarle. O sea que creemos que Sánchez ha sido útil para lo que ha sido útil y ahora mismo Sánchez no es, por decirlo así, el niño bonito del globalismo que le ha colocado ahí. Don Javier Villacorta, director del Diestro, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a ti, Javier. Un saludo para todos. Un saludo. Señor Sigüenza, ¿cómo lo ve usted? Bueno, pues yo creo que esto es un globo sonda del gobierno, sinceramente. ¿Lo de los indultos? Sí, y voy a explicar mi tesis. Pues es un globo con mucho gas, ¿eh?